El Nahual de la Venganza Todavía puedo recordar cada detalle de esa noche No porque quiera que sea así Juro que he intentado olvidarlo, pero es imposible Esa noche marcó un antes y un después en mi vida Pasaban las once Nosotros estábamos terminando de cenar cuando escuchamos el derrape de varios vehículos Los perros ladraron como locos Se escucharon voces, hubo disparos Los perros lloraron, después tumbaron la puerta El primero en entrar fue un sujeto que cargaba una escopeta y dio un disparo El tipo de la escopeta se quitó de la puerta Entonces entraron otros hombres Todos armados, tatuados y con la cara cubierta con pelacates Mamá y yo nos quedamos quietas, sentadas en la mesa Uno de los hombres preguntó por mi hermana Ella estaba en el baño, pero ni madre ni yo dijimos nada Volvió a preguntar, pero en esa segunda ocasión Puso su arma justo en la cabeza de mi madre Sin más remedio, confesó que mi hermana estaba en el baño Puedo describir perfectamente al tipo que preguntó por mi hermana Era alto, demasiado También era corpulento, de piel morena Entre todos los tipos empezaron a destruir la casa Mientras el de la escopeta iba a sacarla del baño La sacó jalándola del cabello La llevó a la mesa y la sentó en la silla que estaba al lado mío Le preguntaron por una mercancía Y ella llorando le respondía que no la tenía Que un tal Kobe se la había quitado y la había vendido No le creyeron y le volvieron a preguntar por la mercancía La respuesta de mi hermana no cambió El tipo de la pistola tronó los dedos Entonces el de la escopeta usó su arma para golpear a mi hermana en la cara Lo hizo tan fuerte que pudimos escuchar cómo le quebró un hueso Los tipos amarraron a mis padres y a mi hermana en las sillas en las que estaban sentados Después el moreno se acercó conmigo y me dijo Tu novio es mi amigo Por eso te sacaré de aquí Y quiero que sepas que lo que le va a pasar a tu familia Es todo culpa de tu hermana El de la escopeta me agarró de un brazo y me arrastró afuera de la casa Mientras los demás hombres rociaban gasolina por todas partes Me subieron a una de las camionetas Prendieron fuego a la casa con mi familia adentro Y luego las camionetas arrancaron Me amordazaron Me amarraron de pies y manos Y me fueron a tirar a mitad del desierto Creí que iba a morir Afortunadamente después de unas horas me encontró un anciano Me llevó a su casa que está ahí mismo en el desierto Curó mis heridas y cuidó de mí hasta que recuperé el habla En todo ese tiempo no probé nada de comida El anciano solo me daba un vaso de agua al día Pero lo raro era que después de beberlo No me daba hambre ni sed Tuvieron que pasar seis días para que pudiera hablar La primera palabra que dije fue Gracias Después le pregunté al anciano el por qué me había ayudado Por el estado en el que me encontró Era evidente que los responsables eran los del cartel El anciano me respondió que no les tenía miedo Y me pidió que le contara cómo era que yo había terminado en el desierto Después de escucharme me preguntó Qué era lo que tenía pensado hacer Porque yo quería venganza El anciano quería saber qué obtendría yo al vengarme Le respondí que lo único que me interesaba Era que las personas que dañaron a mi familia Sufrieran como nunca El señor me pidió que lo acompañara afuera En un rincón de su terreno había un pequeño cuarto Cuando llegamos me pidió que abriera la puerta Adentro había una especie de altar Había un montón de velas, libros, ramas secas, frutas, dijes, piedras y frascos El anciano me dijo que él era un chamán Solo con el poder de sus manos podía encantar amuletos Curar enfermedades Con su voz podía provocar maldiciones Y con sus ojos podía ver el futuro Además tenía un infinito conocimiento sobre herbolaria Infusiones y brebajes También invocar espíritus Hablar con animales Incluso hacer que lloviera Ahí me surgió una duda Si tenía todo ese poder ¿Por qué no me había curado? Me comentó que el agua que me había estado dando No solo había curado mis heridas Sino que me había vuelto más fuerte Esa noche hubo luna llena El chamán encendió una fogata Y me pidió que me acercara Me comentó que el fuego Guardaba dentro el poder de la transmutación Me puso las manos en la frente Y me aseguró que Si metía mi cara al fuego a modo de ofrenda Obtendría mi venganza sin necesidad de tener que hacer nada Pero me advirtió que Mi cara quedaría marcada para siempre Él me quitaría el dolor Pero las marcas serían permanentes Lo que me pedía era un poco exagerado Pero yo sí le creía que era un chamán Además, el anciano no tenía motivo para querer hacerme algo De haber sido esa su intención Me hubiera dejado morir en el desierto Me acerqué al fuego Y sin pensarlo mucho Metí la cara en el fuego En ese momento sentí Como el tiempo se empezó a hacer lento Luego, vi todo negro Había perdido el conocimiento Cuando desperté, no vi al chamán No sentía dolor En su casa, no había ningún espejo Con mucho cuidado Toqué un poco mi cara Se sentía diferente Pero no podía dimensionar la magnitud De haber metido la cara al fuego Salía a la parte de atrás Y ahí estaba el brujo No estaba solo Había una persona empalada y ardiendo Me asusté Y le pregunté qué había pasado El chamán me dijo Que yo había dormido un día entero En ese lapso de tiempo Había llegado una persona del cártel Como no me habían encontrado muerto Donde me habían dejado Y la casa del chamán Era la única que estaba cerca Habían enviado a una persona a buscarme El anciano se las arregló para someterlo Y después lo sacrificó Porque, según él Él sería el recipiente para mi venganza Yo estaba muy confundida Fue al cuarto donde estaba el altar Y sacó un objeto raro de madera Cuando le sopló Hizo un sonido que se parecía mucho Al de los coyotes Lo hizo sonar varias veces Hasta que una manada de coyotes Llegó con nosotros Y se pararon alrededor de la fogata Después me tomó de la mano Y me llevó cerca de uno de los coyotes El chamán tomó un lazo Y lo colocó de tal forma Que ese coyote y yo Quedamos entrelazados Después Nos acercó unas cosas Que parecían inciensos Caminó alrededor de nosotros Algunas veces Mientras el humo que desprendía Nos cubría Se paró en medio de mí Del coyote Con sus palmas Atrapó un poco de humo Y rápido Se acercó con el empalado Le sopló el humo en su cara En ese momento El cadáver se empezó a retorcer Cayó al suelo Empezó a temblar Como si se estuviera convulsionando Después de unos momentos La tierra apagó el fuego Pero lo que estaba ahí No era el cuerpo de una persona Era un monstruo peludo Con facciones de coyote El cadáver Se había transformado En un Nahual El chamán se acercó Con el Nahual Y le habló Que los espíritus de la tierra Guíen tu camino Cumple con tu propósito De venganza Después de decir eso El Nahual corrió Hasta perderse En la lejanía del desierto Los coyotes También se fueron Con el tiempo Se empezó a correr El rumor De que Una casa de seguridad Había sido atacada Y todos los que estaban dentro Habían muerto Relato Escrito y adaptado Por Ramiro Contreras